... Maquillaje, lentejuelas y purpurina... ...Honda Carnavalera... ...seguimos en la plaza de la iglesia... ...y en Onda Fuerteventura y Mírame Televisión... ...y en el programa del carnaval, Onda Carnavalera... ...y seguimos con nuestra diseñadora, con Coromoto... ...sí, me acerco al micrófono, sí, sí, sí... ...no me echéis mal la bronca... ...bueno, seguimos aquí, mira, fíjate, la publicidad no ha durado nada... ...que mira, no me he podido comer ni la torrija... ...Coro... ...yo te quiero hacer una pregunta, Coro... ...las costureras de la isla, ¿qué les pasa? ...que las murgas, por ejemplo, van fuera a traer la... ...ya no solo las costureras, también los diseñadores... ...no sé lo que pasa aquí en las murgas, que prefieren votar... ...o confiar más en la gente de afuera que los que hay aquí... ...dentro, aquí hay gente muy bien preparada... ...hay muchos diseñadores y costureras también los hay... ...pues no lo sé, porque se han declinado por tirar afuera... ...si aquí hay estupendas costureras... ...y diseñadores que pueden aprovechar que hay aquí en la isla... ...no tienen que salir afuera, pues no lo sé el por qué... ...yo pensé que habían desaparecido o que... ...no, no, 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 porque ellos tienen contactos fuera... ...y suelen siempre apoyarse en gente de afuera... ...pero saben que aquí en esta isla hay muchísimas costureras... ...y diseñadores que están ahí esperando que le digan... ...mira, cuento contigo... ...o no echar el trabajo... ...hay que apoyar a los costureras y diseñadores que hay aquí en la isla... ...ese baúl va a estar llenito, mañana, mañana está lleno... ...pero Coro, ha sido un placer tenerte aquí en el programa... ...en nuestro programa de carnavaleros, para carnavaleros... ...y hecho por carnavaleros... ...muchísimas gracias... ...que nos ha dado la oportunidad honda Fuerteventura y Mírame Televisión... ...y no te puedes ir sin hacerte dos preguntas... ...que nuestros invitados han hecho estos días que han estado por aquí... ...y una de ellas es que qué te parece la propuesta... ...que tenemos en el baúl... ...pasar el carnaval a la avenida marítima... ...y que los achipen... ...bueno, vamos por partes... ...pasar el carnaval a la avenida marítima... ...yo votaría que sí que lo hicieran abajo... ...porque sigo diciendo que es un sitio muy familiar... ...muy cerca del mar... ...algo que... ...que no hay tanto... ...más acogedor que lo que es arriba en el recinto... ...es cierto que arriba hay más espacio... ...tanto para vehículos como para personas... ...pero se queda como frío ese carnaval... ...¿no? ...unos para un lado, los cochitos en el otro lado... ...como que la gente se disperse... ...y sin embargo aquí... ...lo vivimos más... ...como igual el baile de talfa... ...pues igual el día de carnavales... ...también debería celebrarse abajo... ...y fomentar... ...ya van tres... ...y fomentar... ...el tiempo nos come... ...y fomentar... ...esas cabalgatas de los colegios... ...de apoyar más... ...que arranque el carnaval con esos niños... ...la cantera... ...la cantera hay que moverla... ...hay que animarla... ...sobre todo los colegios... ...claro, está claro que hay que motivarlos... ...pero si de allá adentro no los motivan... ...claro que no... ...y hacerles una cabalgata a esos niños... ...y arrancar con ellos el carnaval sería... ...deberían de ser... ...y la otra... ...la otra sugerencia que tenemos en nuestro boulé... ...que qué te parece que los achipencos... ...los nombres bien cultural y turístico... ...de Fuerteventura... ...por supuesto... ...como bien han hecho a nivel nacional... ...los parques nacionales de todas las islas... ...pues también aquí en Fuerteventura... ...de hecho los achipencos ya han sido considerados... ...y son solo en Fuerteventura... ...son solo en Fuerteventura... ...aunque hay por ahí que ya se han copiado... ...con lo del ruido del Papá Noel y demás... ...que se tiran todos al agua con un artilugio... ...pues igual aquí se debería considerar... ...y lo de la avenida es que... ...estamos vendiendo que Fuerteventura... ...Puerto del Rosario vive frente al mar... ...exacto, hemos perdido de que... ...la capital no está a cara al mar... ...sino para adentro... ...y hay que explotar esa avenida... ...que está muy bien arreglada ahora... ...y ahora de Augusto puedes pasar por ahí... ...y como Porto Cabra... ...somos cabras de costa... ...somos cabras de costa... ...es verdad... ...Foro, un placer tenerte... ...muchísimas gracias por venir a tu programa... ...a ustedes, bueno... ...como carnavalera... ...sí, sí, sí, carnavalera... ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias por estar con nosotros... ...muchas gracias... ...bueno... ...muchas gracias... ...y besitos... ...nos despedimos... ...seguimos en... ...en Onda Fuerteventura... ...y Mírame Televisión... ...aunque Mírame Televisión... ...según terminemos aquí... ...salimos ¡sa! ...y nos metemos en la televisión... ...en Onda Carnavalera... ...¿le recordamos el WhatsApp? ...a ustedes no los dejo solos... ...vienen otros compañeros... ...que son unos muy buenos carnavaleros... ...exacto... ...le vamos a dar paso... ...pero ya mismo... ...pero antes recordamos nuestro WhatsApp... ...hoy no lo hemos... ...estamos tan liados... ...hoy estamos liados, liados... ...hoy esos mensajes al WhatsApp... ...a ver... ...648-907-907... ...y en el Facebook... ...también nos pueden encontrar... ...en Onda Fuerteventura... ...y yo... ...y yo me voy a poner hasta de pie... ...para... ...para presentar a nuestros siguientes invitados... ...que es... ...sigue ahí, sigue ahí... ...sigo aquí... ...me han dado un micrófono... ...que no funciona... ...es que esto no puede ser... ...estamos en Carnaval... ...esto es... ...vamos, vamos... ...lo cojo ahora, lo cojo... ...ya, ya funciona... ...pues bueno... ...ahora sí que me pongo de pie... ...y vamos a presentar a nuestros dos... ...siguientes invitados... ...que son... ...David León... ...y Israel Soler... ...carnavaleros... ...vamos, donde lo hayan... ...muy buena, muy buena... ...bienvenida al programa de ustedes... ...hola... ...machicos... ...por favor... ...qué lujo... ...estamos ya en Carnaval, eh... ...se nota... ...estamos ya... ...arrancando... ...bueno, yo me voy para allá... ...porque si no, no los veo... ...me voy por aquí, por aquí, por aquí... ...salto a... ...piñata... ...nuestro patrocinador del carnaval... ...David León... ...y Israel Soler... ...buenas tardes... ...y bienvenido al programa del carnaval... ...honda carnavalera... ...buenas tardes, Francis... ...buenas tardes... ...buenas tardes a este programa... ...tenemos invitados más, eh... ...ah, sí, sí... ...y la rata, la rata ha venido... ...quítale las torrijas... ...para que se las come... ...se habrá comido por lo menos uno o dos... ...tres o cuatro, sí... ...eh, nos consta... ...que bien de familias carnavaleras... ...de carnavaleras, perdón... ...de cunas... ...cuándo fue la primera... ...la primera vez que se disfrazaron... ...ay, mi madre la rata... ...ay, la rata se cayó... ...la rata se está moviendo... ...la rata se está moviendo... ...controla eso... ...la tienes mal educada... ...eh... ...amárrala... ...amárrala... ...amárrala en corto... ...¿se acuerdan qué primer disfraz se pusieron? ...yo recuerdo... ...eh... ...la primera foto que tenemos... ...yo creo que era de mujer, ¿no? ...disfrazados los dos... ...de con seis o siete años... ...sí... ...de mujer de esquina, sí, me acuerdo... ...quizá... ...con tacones, con... ...sí, sí, sí, sí... ...amárrala... ...quizá ese tipo de disfraces... ...lo recordamos más por fotos... ...que por recordarnos realmente... ...porque precisamente... ...yo creo que me lo regalaste tú... ...una foto... ...sí... ...para un cumple o algo así... ...de los dos disfrazados... ...eso, pues seis años... ...él tiene un año más que yo... ...pues seis, siete años... ...algo así... ...y después por fotos... ...sí tengo alguna de eso... ...de cuando hacían... ...como una pequeña pasarela... ...que se hacían... ...como hace Orlando en el kiosco... ...pues... ...se hacían el casino del porvenir... ...y ahí también tengo fotos de... ...pero de... ...claro, de pibes... ...de cinco, seis, siete años... ...bueno, fotos... ...nos han mandado casi doscientas fotos... ...que llevamos desde el lunes... ...nosotros podemos multiplicar por diez... ...sí... ...pero mira, nos han mandado... ...de Donariti, de Doña África... ...o sea, fotos que tienen ochenta años... ...claro, ese era otro carnaval... ...era un carnaval... ...mucho más de pueblo... ...mucho más bonito... ...se celebraba también... ...creo recordar en el casino... ...en el oasis... ...en el oasis... ...había que enseñar... ...e iban con la careta tapada... ...había que enseñarla antes... ...para que... ...él me conoce mascarita... ...él me conoce mascarita... ...eso pues mira... ...este año lo estábamos hablando... ...y bueno... ...estuvo a punto de salir también... ...una fiesta parecida a esa... ...intentar hacer una... ...una fiesta de la mascarita... ...intentar ir con todo el mundo... ...con la careta... ...porque es algo que se ha perdido totalmente... ...al baúl de la sugerencia... ...ahora lo ponemos al baúl de la... ...de la sugerencia... ...y bueno... ...yo creo que lo importante es... ...recuperar todas esas tradiciones... ...todos esos... ...actos que... ...que antaños hacían... ...y que nos diferenciaban... ...porque... ...hacer algo que ya hacen los demás... ...tampoco creo yo que sea interesante... ...pero bueno... ...eso ya es... ...responsabilidad de... ...bueno... ...de en este caso de... ...ayuntamiento... ...del concejal... ...de los consejos... ...del carnaval... ...y bueno... ...yo creo que si hacemos presión... ...los carnavaleros... ...pues también se nos tienen que escuchar... ...no que somos en fin de cuentas... ...ahora mismo estábamos hablando de eso... ...de todas formas... ...de todas formas... ...tampoco vamos a pintarlo todo negativo... ...nos han hecho caso... ...a lo largo de los años... ...en muchas cosas... ...eh... ...claro que sí... ...eh... 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 ...que han pasado... ...pues siempre nos hagan... ...pequeñas consultas... ...¿no?... ...de sugerencias... ...que harías para mejorar cualquier evento... ...y históricamente siempre... ...de hecho... ...yo recuerdo... ...hasta cuando estábamos en la Murga... ...pues... ...cosas que se sugerían... ...y en el grupo nuestro... ...pues... ...están plasmados hoy en día... ...o sea que... ...bueno... ...hoy... ...eh... ...lo que hablábamos también en estos días... ...que nos... ...fuimos al consejo... ...y se nos escuchó... ...el grupo de los policías... ...de los arretrancos... ...Javi, Ico... ...y yo que participo también... ...además nosotros fuimos... ...antes que ustedes fuimos nosotros... ...policías que nos disfrazamos de la... ...de la huanchancha... ...¿se acuerdan de la policía esa... ...que iba a sacar... ...y nos disfrazamos mitad de huancha... ...y mitad de... ...de policía autonómica... ...de policía autonómica... ...en las... ...dos o tres años es cuando se... ...bueno que este año vuelve... ...otra vez... ...a la cuesta del mercado... ...exacto... ...eso te iba a decir... ...eso fue lo que llevamos... ...los policías... ...lo llevamos al consejo... ...y nos lo aceptaron... ...de cambiar... ...de volver a poner... ...como se comenzaron por la cuesta del mercado... ...me lo estaba comentando ahora Bea... ...del ayuntamiento... ...y yo lo único que veo... ...Francia es que es un poquito corto... ...quizás el trayecto... ...¿sabes? ...desde el supermercado... ...el antiguo supermercado Pluma Roja... ...hasta allí a lo mejor se hace poquito... ...para la gente que... ...que se hace un arretranco... ...para disfrutar... ...entonces no sé yo si sería conveniente a lo mejor... ...este tramo era muy bonito también... ...el tramo de la iglesia... ...y acabar aquí en la iglesia... ...siempre a lo mejor nos da... ...y después ya cogerá lo mejor... ...el trayecto que vas hacia... ...por la calle peatonal del ayuntamiento... ...hacia abajo ¿no? Bueno ya hemos votado la primera piedra... ...el año que viene votamos la segunda... ...hoy vamos agrandándole un poco... ...pero que te digo que yo creo hombre... ...tiene su riesgo... ...pero yo creo que era la curva... ...le faltaba emoción... ...le faltaba emoción... ...le faltaba emoción... ...habiendo un seguro por medio no creo que pasara... ...y goma... ...y goma y colchones... ...y ambulancia preparada... ...exacto exacto... ...ya buscamos que poner por los lados... ...para que no nos rompamos las grimas por ahí... ...bueno preguntarles que cuando nace el grupo... ...es una tontería... ...porque ya me estás diciendo que nace... ...desde que nacieron... ...de que nacieron... ...no no no... ...pero ya tu padre... ...tu padre... ...pero la historia es como doble ¿no? ...porque nosotros subimos primero un grupo... ...y después ya se une otra gente... ...hicimos primero... ...era un pequeño grupo... ...la verdad que nosotros dos siempre hemos estado... ...se han apuntado todas... ...pero si es verdad que primero empezamos en el barrio... ...esa edad es un poquito más grande... ...de las primeras fotos que te digo... ...fueron los primeros disfraces del barrio... ...¿recuerdas el primero? ...sí, sí... ...de Estudio Estadio... ...de Estudio Estadio... ...¿te acuerdas del programa de deportes de Estudio Estadio? ...sí, sí... ...y una cámara... ...de cartón piedra... ...de cartón piedra... ...que aquí se desarmó según llegamos abajo... ...cuando era la avenida... ...claro... ...ahí sí teníamos 12 o... ...11, 12, 13 años... ...después los primeros años fue con gente del grupo... ...perdón, del barrio... ...más tarde ya era un grupo... ...¿del barrio de qué barrio? ...del barrio aquí de... ...de Maestro Falla... ...de Carmen... ...exactamente... ...después... ...pues él y yo empezamos a salir con un grupito de amigos... ...que ahí fue bastantes años... ...ese grupito... ...luego un año que David se quedó solo... ...porque los demás estábamos fuera... ...estudiando uno en Tenerife... ...otro en Londres... ...otro en Las Palmas... ...bueno, estudiando... ...bueno, sí... ...estaban... ...bueno, yo empecé diciendo que estábamos fuera, ¿no? ...estábamos fuera, estábamos fuera... ...estábamos fuera... ...pues ahí se... ...me recordaba porque ahí fue cuando se unieron Silvestre... ...Pancho y Waldo... ...ese año fue cuando ellos entraron... ...porque se disfrazaron de... ...de la estiladera... ...de la estiladera... ...hicimos una estiladera nosotros de vieja... ...después seguimos... ...ese grupo ya se mantuvo bastantes años... ...y hace poquito pues entró... ...se han ido introduciendo algunos... ...y bueno, a raíz de algunas circunstancias que van pasando... ...pero bueno... ...contra unos y otros podemos ser... ...12, son 12... ...12... ...y cuando empiezan a organizar los disfrazeados... ...a darle vuelta a esa cabeza... ...hay una fecha clave que te lo va a decir ahora... ...en la fiesta del kiosco... ...en la fiesta del kiosco... ...en... ...en Navidad... ...en Navidad... ...ahí en la raíz nos reunimos para almorzar... ...ese día almorzamos... ...y ahí decidimos lo que nos vamos a disfrazar... ...vale, vale... ...claro, ese día almorzamos... ...almorzamos... ...bueno, bueno, pues es que es un sitio ideal... ...para organizar cualquier cosa... ...el que es la plaza de la iglesia... ...es que es el centro del pueblo... ...exactamente... ...quizás estamos huyendo de celebrar actos... ...en lo que era... ...el casco, ¿no?... ...que es quizás lo bonito... ...pero bueno, ya también entiendo que tiene que haber un recinto... ...en condiciones que... ...esa es la pregunta que tenemos en el baúl... ...que luego se la vamos a hacer... ...el baúl de la sugerencia de los invitados... ...a ver qué les parece... ...se la hemos hecho a Coromoto... ...a ver... ...¿qué quieres, que salude a alguien? ...a un carnavalero, así, mira, por allí... ...vanesa, ¿no?... ...¿quién es aquella?... ...vanesa, vanesa, sí... ...vanesa... ...por aquí está Vanessa... ...también... ...mira, ¿y tienen preparado ya el disfraz de este año?... ...me imagino que sí, ¿no?... ...pues estamos en ellos... ...obviamente estamos en ellos... ...está ya, que le falta nada más que un pistoletazo... ...sí... ...muy buenas, Vanessa... ...buenas tardes, buenas tardes... ...bienvenida... ...bienvenida al programa del carnaval... ...Onda Carnavalera... ...nada, gracias a ustedes por la invitación... ...muy bien, muy bien... ...y aquí estamos con esta gente, vamos... ...haciendo un programa de carnavaleros... ...con carnavaleros y para carnavaleros, ¿no?... ...que nos ha dado la oportunidad, Onda Fuerteventura... ...que ya era hora que nos dieran... ...participa los carnavaleros... ...de... ...de... ...de organizar el carnaval... ...no, bueno, de organizar el carnaval... ...tener un programa de... ...de carnavaleros... ...que antes lo organizaban los carnavaleros, ¿eh?... ...exacto... ...a ver si lo recuperamos... ...estamos en ellos... ...de momento ya tenemos radio... ...y participan en todos los carnavales de la isla... ...no, no, en todos no... ...bueno, vamos a ver... ...como grupo no... ...cuando estábamos en la... ...en la murga de los gambusinos... ...sí que participábamos en... ...en todos... ...pero como grupo... ...pues ir ahí... ...una torrijita... ...corralejo... ...no, como grupo... ...corralejo y... ...la isla Tamariche, ¿eh?... ...perdón... ...que nada, nada... ...que como grupo no vamos a todos los carnavales... ...que como te decía David... ...cuando estuvimos en la murga, pues... ...bueno, pues es lo típico... ...bas a donde te llaman... ...y íbamos a muchos sitios... ...pero como grupo... ...el grupo carnavalero nuestro... ...Puerto del Rosario... ...varios actos y... ...y Corralejo... ...y Corralejo... ...la cabalgata de Corralejo... ...la hemos hecho yo varios años... ...bueno, ayer tuvimos a los gambusinos... ...que creo que tú formaste... ...muy parte importante en gambusinos... ...yo, Israel... ...exactamente... ...fundadores de gambusinos... ...que lo dijeron ayer... ...una época muy bonita... ...habíamos, bueno... ...ya llegado de estudiar... ...o bueno, Israel fue para allá... ...pero estudiar... ...estudió poco, pero... ...pero estuvo para allá, estuvo para allá... ...no, fuera broma... ...fue una época bonita... ...porque... ...surgió una murga que... ...que ahora vemos... ...pues lo que se ha convertido... ...nosotros dimos un pasito... ...atrás... ...y bueno, yo creo que... ...que ellos han demostrado que... ...que siguen adelante... ...con cada vez más nivel... ...y bueno, yo creo que en eso... ...Israel también estará de acuerdo... ...en el sentido que... ...han conseguido... ...pues seguir esa... ...ese pequeño fugito... ...que fuimos creando nosotros... ...y qué consejo le dan... ...a la cantera joven que está saliendo... ...que se sienten carnavaleros... ...bueno, pues... ...lo primero es que... ...si se sienten carnavaleros... ...ellos mismos... ...van a desarrollar sus ideas... ...y se van a disfrazar... ...porque es verdad que... ...que cada uno busca su hueco... ...en el carnaval... ...o sea, hay gente... ...pues carnavalera de disfraz... ...de... ...pues nosotros a lo mejor... ...nos gusta mucho el disfraz... ...pero hay muchos carnavaleros de grupo... ...en el sentido de... ...murga infantil... ...murga adulta... ...el tema de la reina... ...pues había gente que se desvivía... ...cuando era la reina... ...pues noches enteras cosiendo... ...se ha perdido un poco... ...porque no tenemos gala... ...pero desde luego que... ...el nicho pequeño... ...el pequeño nicho que busquen... ...dentro del carnaval... ...que lo disfruten... ...porque... ...una fiesta como esta... ...como te entre de pequeñito... ...ya no lo vas a asustar... ...y quizás la clave es el colegio... ...estimular en el colegio... ...antes nosotros... ...teníamos murgas... ...teníamos carrozas... ...era el colegio la semilla... ...es decir, ahí es donde se crearon... ...los carnavaleros que hoy en día... ...pues estamos en el carnaval... ...y yo creo que en eso sí que... ...se ha dado un pasito para atrás... ...yo creo que ya... ...es una idea que estábamos proponiendo... ...eso de fomentar... ...de fomentar el... ...el carnaval en los colegios... ...porque siempre arranca la cabalgata... ...en los colegios... ...de... ...de puertos... ...o de toda la isla... ...pero se limitan... ...a hacerlo alrededor del... ...del colegio... ...o poco más... ...de habilitar esa avenida... ...de que... ...de arrancar con una gran cabalgata infantil... ...sería... ...muy bonito... ...hablábamos el lunes... ...hablábamos de educar... ...de qué es el carnaval... ...por qué es así el carnaval... ...no, porque al final... ...no es solo una fiesta... ...una fiesta la hace cualquier día del año... ...es qué significado tiene el carnaval... ...y la... ...yo creo que los niños hoy en día... ...no saben... ...se educan más para el Halloween... ...no saben lo que es el carnaval... ...ellos entienden... ...se educan más para el Halloween... ...que para el carnaval... ...ellos entienden... ...creo yo por... ...le dices carnaval... ...les ir a un chino... ...comprar un disfraz y a correr... ...porque eso es lo que le inculcan... ...también en casa... ...porque no hay otra... ...pero el disfraz hay que comprarlo en piñata... ...bueno... ...sí... ...vale... ...en piñata... ...pero yo te digo... ...la mayoría de... ...de los padres lo que hacen... ...piñata... ...o sucesivamente en otras tiendas... ...pero ya eso de... ...hacerlo con una bolsa de basura... ...o... ...bolsa blanca... ...todo eso se ha perdido... ...piñata es quien nos patrocina... ...no lo he visto... ...no lo he visto por ningún lado... ...de todas formas... ...valiándonos de que en piñata... ...se pueden comprar cosas... ...eh... ...sí es verdad que la originalidad también... ...se inculca desde pequeño... ...es decir... ...volvíamos antes a decir... ...el disfraz de ropero... ...vale... ...cuando decía David por ejemplo... ...si me acordaba del primer disfraz en grupo... ...la cámara esa que hicimos... ...una cámara... ...que era enorme... ...pues estaba hecha con cartón, piedra... ...con cinta... ...ya por nosotros... ...se rompió... ...pues se rompió... ...pero es igual... ...disfrutamos ese día... ...pues que lo habíamos hecho nosotros... ...y eso es un poco también lo que... ...es verdad que bueno... ...nosotros... ...en el ambiente familiar nuestro... ...pues eso se respiraba más... ...vale... ...pero es verdad que en el colegio es clave... ...el colegio... ...yo recuerdo estar en la murga... ...del San José de Calazán... ...y te digo ahora mismo... ...recuerdo... ...6 y 7 que están en Gambusino... ...estaban Nazaret de León... ...la hermana de David... ...que es la directora de los Chiquirrompi... ...estaba yo que fui Gambusino... ...o sea que... ...es que... ...todo eso se mamó ahí... ...por lo tanto... ...el colegio... ...es que es clave... ...es fundamental... ...es que en la cantera... ...es que al final si tú no... ...no lo creas de pequeño... ...no lo van a ver... ...en todos los colegios siempre hay... ...hay padres que te pueden ayudar... ...y que pueden fomentar un poco... ...pero... ...si el centro... ...no te los pones... ...yo hablo por el centro donde... ...donde tengo el mío... ...porque yo por ejemplo estoy yendo a otro centro... ...como acaban de nombrar ahora mismo a Nazaret... ...y están haciendo un taller... ...para hacer papagüevo... ...es que... ...sabes... ...fomentas no solo... ...lo que es un disfraz y demás... ...sino los papagüevos que también son cosas del carnaval... ...bueno yo el trabajo en equipo... ...porque yo recuerdo cuando montábamos las carrozas... ...las tardes enteras que nos pasábamos en el colegio... ...haciendo las carrozas... ...los padres, los profesores... ...los niños... ...nosotros lo pasamos muy bien haciéndolo disfraz... ...claro... ...que lo bonito va a ser... ...un segundo... ...un buche de agua y volvemos... ...venga... ... ... ... ... ...